de ese engusto viendo nieve mientras yo les voy a platicar ya yo sé que ustedes extrañan estos vídeos de esta manera y pues ahora les voy a compartir unos unos dos ya que no está tan feo aquí afuera para andar para no distraerse porque hay que andar bien enfocado mi gente para no distraerse porque el lo liso traiciona el liso de la nieve traiciona ok desen gusto ustedes mientras vamos a comenzar este vídeo porque lo prometido es deuda se recuerdan que les dije de que vamos voy a hacer uno voy a grabar unos vídeos donde le voy a dar gusto a ustedes que me vienen a preguntar qué pasó me voy a quedar aquí a la par de mi gemela a la par de mi gemelita el mismo color el mismo diseño y ahí estamos subaru ahí estamos los subaritos a la par entonces ahí la van a ver pasar cuando ella me sobrepase igualita igualita la mía entonces les estaba platicando no se desenfoque señora comienza el vídeo vaya pues miren miren este hielo este es una botella de agua miren cómo está desfrizada allá va a ver allá va la gemelita le vamos a seguirla ahí vamos entonces lo que les estaba platicando es que ustedes saben que nosotros los viejitos somos así no se desenfocamos lo que les estaba platicando que voy a ser obediente con todas ustedes porque ustedes me han preguntado a mí me han dicho doña rosy ahí va de mí ahí va de ahí va de ahí va de ahí voy de ese mismo carro del mío ahí está de ahí está de agarrar bien el volante vos deje el teléfono pensé que anduviera ya en mis tiempos ahorita mismo te quito el teléfono de una sola trompada ahí me va a sobrepasar dice ella para que vayamos ahí mirándole el culo este me dicen doña rosy qué opina usted de eso que dicen que quintil botó las cenizas de judith wow se han fijado que varias de ustedes me han hecho esa pregunta y yo me he quedado callada porque responder eso quiere tener alma y corazón imagínense que ustedes me hacen esa pregunta y yo pienso y repienso para responderles porque la verdad que con sólo saber esa historia que así fue que este hombre botó las cenizas ordenada por ella ok pero yo le voy ahorita a responder así ustedes me preguntan y me dicen qué opina qué les puedo decir yo mi gente hay muchos hay muchos qué es lo que dicen con respecto a eso hay muchos que tienen opinan y han dicho qué pasó pues yo lo único que les puedo responder a ustedes es que ustedes se vuelvo y les repito no es que estoy ya siendo como aquel que repite lo mismo ustedes saben que me he quedado callada porque número uno no tengo pruebas para responderles que es cierto que esas personas botaron las cenizas pero yo les puedo responder lo que dicen lo que dicen ustedes a mí no me crean no me crean porque lo que yo voy a hacer es a darles una conclusión de lo que yo he escuchado y lo que dicen yo no tengo pruebas eso yo se lo voy a aclarar no tengo pruebas solo lo que dicen dicen que cuando Misael llegó a la casa de esa mujer vuelvo y les repito no tengo pruebas pero ustedes van a saberlo mejor dicen que cuando esa mujer llegó eh perdón cuando el hombre ese desmuelado llegó al apartamento de esa mujer ella le ordenó que no quería ni las cenizas ni fotos de ella en su apartamento ni al pobre perro escucharon la chimuela quintila le ordenó al marido que no quería ni las fotos ni las cenizas ni el perro yo solo le voy a responder lo que me han venido a decir que dicen no les tengo pruebas pero yo ya les vamos a llevar todo lo que se cree un poco se cree de esa situación porque la verdad de las cosas es que cuando uno no tiene cola que le pisen uno muestra muestra todo verá con con moderación porque si a mí me dicen tenés un tatuaje en la cuca yo lo dejo con las ganas de verlo pero no se lo muestro porque esa es mi privacidad o sea depende qué es lo que uno quiere mostrar porque si yo me hice ese tatuaje es para una cierta personita que me lo mire porque se lo voy a enseñar a ustedes entonces esa es una comparación no es que yo tengo tatuajes allí yo no estoy loca yo a mis 50 años no me he desubicado todavía yo todavía tengo mis cinco sentidos todavía tengo mis sentidos cabales no estoy loca para estarme tatuando mi cuerpo si Dios hubiera querido que nosotros vinieramos con tatuajes Dios nos hubiera mandado con el montón de tatuajes hasta en la lengua pero pero eso ya es invento de cada loco cada loco entonces siguiendo con el tema dicen que le que le que le preguntan dónde están las cenizas y la mujer se encachimba y no le responde porque se enoja se enoja y dicen que es bien bien prepotente mal encarada y le responde a la gente bien feo ok ahora le voy con la otra dicen que cuando ellos llegaron allí ellos trataron de tener las cenizas pero dicen que la mujer empresa le cayó una gran este una 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 que el vivo diablo se le metió y escuchaba voces en el apartamento eso es lo que a mí me han venido a decir a mí no me crean yo solo les estoy respondiendo lo que ustedes me han preguntado que qué opino y qué es lo que he escuchado con respecto a eso si es verdad que ellos la votaron pues la verdad yo les voy a decir lo que ustedes acaban de escuchar dicen que ella no pudo tener las cenizas en la casa porque escuchaba voces oigan bien escuchaba voces a la mujercita claro esas voces eran la conciencia la conciencia le habla y por eso dicen que ella le dio órdenes al mentado quintil que ella no quería ni al perro ni las fotos ni las cenizas en la casa vean bien ustedes creen que eso es vida como terminó esta muchacha después de haberle dado la vida a esos niños y después de haber dado su vida para que ese hombre terminara solo hartándose el dinero que ella dejó que la mujercita no pudo tener las cenizas en la casa porque escucha voces y que le daba miedo ay la niña la niña linda la niña de 15 años la baby por eso voy a ir a una casa a terminar la revisión para que le vayan a la gente que la limpiaron pero mientras vamos a platicar otro ratito aquí porque yo creo que no se han ido porque ahí está el carro sí ahí está el carro de los que están trabajando y entonces qué sucede que no supieron hacer bien las cosas no hubieran botado esas cenizas si es cierto que tenía miedo hubieran buscado una iglesia o un cementerio donde depositar esas cenizas no era necesario que la botaran y por qué la botaron eso es un pecado que lo tienen que pagar ellos y la conciencia no la no lo van a dejar estar en paz así como lo escuchan la conciencia les va a hablar si es cierto que botaron esas cenizas se van a arrepentir porque eso no se hace ese es un gran pecado un gran pecado y entonces eso es lo que yo les puedo responder de lo que ustedes me preguntan yo vengo para ahí para esa casa donde este es el carro negro pero todavía no han terminado los que están trabajando entonces tengo que esperar aquí un ratito miren qué lindo ahí y entonces mi gente linda eso es lo que yo les puedo responder con respecto a su pregunta que así dicen a mí no me crean a mí no me crean eso es lo que vuelvo y les repito tengo lo que dice la gente pero no tengo pruebas porque yo no vi cuando el ignorante ese botó la ceniza yo no vi yo no vi porque yo no le voy a estar diciendo y tengo pruebas porque cuando yo les digo tengo pruebas es porque las tengo pero de esto que les acabo de decir yo no tengo pruebas la gente dice de que ella dijo ah eso de que escuchaba voces ella lo dijo dicen que ella escuchaba voces y le dio miedo tener las cenizas en la casa ella lo dijo entonces que las hizo mandó al chimuelo que las fuera a votar así como lo escuchan así de fácil y sencillo ella le ordenó al mariscal que fuera a votarlas lo mismo hizo con el perro a mí no me van a venir a decir de que el perro lo tienen ahí abajo y no lo quieren mostrar porque eso es pura mentira les tengo otro chisme y no se lo pierdan en el siguiente video porque dicen que ella estaba diciendo que ella no va a mostrar cómo duermen los niños varones que ella no va a mostrar cómo a dónde está el perro abajo y déjenme decirles que esos son síntomas y dicen que dijo también que ella no va a mostrar ninguna ceniza no se lo pierdan en el siguiente video les voy a contar lo que me vinieron a contar y qué es lo que vamos a dar en conclusión de allí que entonces sí se cree que esa mujer sí botaron las cenizas porque si no las muestran y tampoco muestran el perro es porque es cierto así de fácil y sencillo la gente ellos solitos se dan el resultado ellos solitos le dan la conclusión a lo de lo que uno está platicando así de fácil porque en mi caso imagínense yo en los videos que les acabo de grabar me echaron muchas maldiciones a mí por yo haber dicho que los niños dormían tipo preso y yo no tenía pruebas pero ya se las di ¿por qué? porque ella misma la sacó yo sé que los niños duermen en un sótano hay pruebas porque hay pruebas y ustedes lo saben perfectamente bien que sí entonces todas las pruebas salen a la luz y esta mujer está diciendo que ella en ningún momento va a mostrar al perro y no va a mostrar ninguna ceniza porque ahí están en el cuarto de los niños mentiras ella no tiene ni el perro ni las cenizas ok no se pierdan el siguiente video que les va a gustar voy a terminar este trabajo acá y seguimos con otro video más no se pierdan no se pierdan